Íbamos a hacerlo antes de la pandemia y bueno, allí todo se complicó y después a su vez, pero no hay mal que por bien no venga porque en realidad pasamos a integrar como área de la juventud el nodo adolescente que se le llama en San Carlos, que es llevado adelante por UDIE, que se llama que es dependiente de la ANEP, o sea es estatal también, y todo después los institutos educativos públicos y también los no formales, allí participan los orzales también, y a su vez el INAO, entonces bueno, planteamos allí la idea en ese nodo adolescente a todas las instituciones, Liceo 1, Escuela Agraria, UTU, ya te digo los orzales, INAO, y allí tomaron la idea de una forma fantástica, entonces ahí fue lo que propusimos, el contenido del certamen de Saberes lo realiza la comunidad educativa, y allí fue fantástico porque bueno, agarró la Escuela Agraria las preguntas de medio ambiente y asesinó, y bueno, hicimos más de 500 preguntas entre todas las instituciones, y bueno, nosotros más que nada el objetivo, más que el certamen de Saberes en sí, era porque era un diagnóstico de sentido común, casi que los chiquilines venían perdiendo ese feeling con los centros educativos, ese empoderamiento que teníamos antes con el centro educativo, mi casa de estudio, entonces dijimos, ¿de qué manera podemos ayudar a que volvamos a eso? Entonces ahí, bueno, se prendieron, como te digo, todas las instituciones, con el mismo objetivo, y ha dado un resultado abarro, porque los chiquilines andan, les repartimos a todas las preguntas que se van a hacer y andan estudiando, y bueno, y es competir por mi liceo, competir por mi colegio, porque participan en los colegios privados también del municipio, y tiene una movida muy simbólica, muy buena, y a su vida no lo hicimos muy convencional, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos los equipos? Entonces dijimos, bueno, son tres equipos por institución de seis chiquilines, después al liceo uno que tiene 2.500, al uno le dimos tres equipos más, ¿no? Pero en realidad dijimos que intervengan como una obligación de primero al nivel más grande que tengan, que el equipo tenga un chiquilín de primero, uno de segundo, uno de tercero, uno de cuarto, uno de quinto, uno de sexto. Entonces también obligamos allí a una convivencia linda entre ellos, cada institución pone tres equipos de seis, y son batallas de un equipo contra otro, y el que pierde queda eliminado, y el que gana sigue. La verdad que hay gente innovando mucho en cómo realizar a nivel informático, que sea lo más transparente y que sea lo mejor, y allí han encontrado un sistema que va a haber una pantalla gigante, donde va a aparecer la pregunta y tres opciones, y los chiquilines con computadoras van a tener que marcar cuál es la opción. Al final del encuentro, del partido que tengan entre los dos, el mismo sistema da que equipo ganó, quien contestó mejor y más rápido.